Buenas tardes, odio, pero vuelvo a lo mismo que hablamos al principio, lo concreto que vos puedas agarrarte. En algún punto yo te diría, porque yo ahora pasamos a hacer un ejercicio, que es lo que va a pasar en un rato, y yo puedo decirte, quiero que metas más emoción, es tan abstracto, que quizás empiezas a hacer cualquier cosa porque realmente no sabés concretamente qué hacer. Ahora, si vos de repente pasas y te digo, ok, cuando pases quiero que mires al lente, quiero que respires y te escuches, hay cosas que pueden llegar a pasar. Lo más probable es que ni respiren ni te escuches. ¿Y por qué? Y va a pasarte a todos y a todas las que pasan en el ejercicio. Porque hay otras cosas concretas que tienen que trabajar. Por ejemplo, esto que hablamos al principio, que hay una cámara que me va a tensionar, hay una mirada de compañeros y compañeras que me va a tensionar, y como por ahí yo, como yo no lo entrené, o por ahí como si lo entrenaron más frente a la actuación tradicional, de repente le echamos la culpa a un aparato que está muerto, que algo no se está haciendo. Y es un aparato que está muerto. Porque todas estas presentaciones muy interesantes y estas aseveraciones que están dando, previo a que hagan el ejercicio, se van a empezar a rotular y todos y todas van a hablar igual cuando pasen acá. Pero estamos a entender por qué, porque cuando ustedes entiendan por qué, saben en qué tienen que trabajar. Y vuelven a lo mismo, en lo concreto, y van a decir, che, pero si yo actúo frente a 50 personas y no me pasa esto. Me ponen la cámara y no me pasa. Hay que empezar a entender por qué. Porque quizás lo que... Lo que quiero decir es que las veces que trabajé con cámara, a mí el saber desde dónde estaba la mirada me ordenó. No quiere decir que la cintura para abajo no actuara. Obvio, obvio. Saber desde dónde estaba, si lo... Así como en un teatro te ordena saber dónde está el público, hacia dónde dirigís, cuando hay una cámara, que sé dónde me tomas, sé dónde está por ahí. Ahí me están hablando de temas que son muy interesantes también, perdón, para hablar. Es muy amplio lo que vamos a hablar. Y está bueno entender que no hay verdades. Sí nosotros podemos compartirles cosas que creemos que no les convienen. Una de las cosas que estás diciendo, y no es que lo estés diciendo, pero muchas de las cosas que vamos a pasar, que ustedes están hablando, son de registro. Por eso yo digo, ahora van a avanzar y vos vas a decir, o el compañero de compañeras les vas a decir, yo sentí que hable fuerte, yo sentí que hable espiré. La semana que viene lo vamos a ver. Y la cámara va a mostrar lo que realmente pasó. Y lo que vamos a dar cuenta es que lo que ustedes sintieron versus el registro es diferente. Entonces, cuando se vean, tienen que tomar a favor este dispositivo para decir, che, ¿por qué no respiren? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ahí empiezan a trabajar. Y con respecto a lo que vos decís, y con respecto a lo que dice el compañero, está bueno darse cuenta que obviamente todos vamos a querer, o que la escena suceda, o que se me escuche, o que esto, lo otro. El tema es que vamos a tratar con muchas operaciones inconscientes que van a estar haciendo mentiras, nada más con idea que las están haciendo. Y es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Cuando digo esto, digo de respirar. Entonces, ojo, porque muchas cosas de las que decimos después, sin darnos cuenta, obvio, no juegan en contra. Como por ejemplo, yo no creo que haya que actuar para el público. Yo creo que tenemos que estar en la escena, y el público no va a ver. Bueno, otra cosa es que de repente yo pierda registro de que estoy trabajando con ella, y con esto, y quizás actuar así, o como en parte de la cámara. ¿Se entiende? Porque hay que tener cuidado, porque a veces es muy común que pase, que la gente se le corre el eje y actúa para la cámara. Y se ve. Somos muy buenos espectadores. Se ve que estás de acuerdo para la cámara, y estoy con pie y diciendo, bueno, sí, vamos a salir hoy. Y decís, che, qué raro se vuelve todo esto. Y tiene mucho que ver esto que vos estás diciendo.